Nación, con estirpe de campeones, con sueños, con ilusiones que nos da la juventud. Nación, con los vientos mundialistas, en el 30 fue la cita. De estudiantes con amor, universitario, es cuna de juventud. Rojo es tu legado, gloria eterna a la voz. Vamos arriba, vamos atletas, vamos arriba, hay que triunfar. Reverdeciendo, viejos labores, dale la roja, dale que va. Se le va valiente flameando a los vientos.